Muy buenas a todos amigos de YouTube, hoy vamos a ver cómo se escucha la nueva voz de Alesa, la voz de Alesa masculina. Esta será mi voz cuando me hables en español. Para poner esta voz masculina, nos vamos a ir a nuestra aplicación de Amazon Alexa luego le vamos a dar donde dice More, luego le vamos a dar donde dice Configuración, que en mi caso dice Settings, luego le vamos a dar donde dice Device Setting, Configuración del dispositivo, en la tercera. Luego vamos a seleccionar el dispositivo que queremos cambiar la voz. En mi caso solo tengo un solo dispositivo que es el ECODOP. Le vamos a seleccionar el ECODOP. Siempre recordar que el idioma de mi dispositivo está en español e inglés, los dos a la misma vez. En caso de que no le aparezca, en esta opción pongan esos dos idiomas. Le vamos a dar a donde dice aquí, Luis ECODOP arriba, donde está esta herramienta, le damos click. Luego le vamos a dar hacia el final. Y aquí vemos un nuevo apartado que dice Alexa Voice. Abajo de donde dice la palabra de levantarse, que sería en este caso Alexa. Entonces, utilizaremos la parte que está abajo, que dice Alexa Voice. Y en este apartado vemos una nueva voz que dice Nueva. Esta es la voz nueva masculina que tiene nuestro Amazon Alexa. Entonces, para escuchar esa voz, ¿cómo se va a escuchar esa misma voz en español, tanto como en inglés? Entonces, le voy a dar para que vean. Esta será mi voz cuando me hables en español. And this is what I'll sound like when you speak to me in English. Voy a seleccionar la original. Esta será mi voz cuando me hables en español. And this is what I'll sound like when you speak to me in English. Entonces, como pueden escuchar, ambas voces suenan tanto en español como en inglés. Voy a dejar esta será mi voz cuando me hables en español. And this is what I'll sound like when you speak to me in English. Vamos a dejar seleccionada la nueva voz. Y de esa manera, solo seleccionar así. Ya. Su dispositivo EchoDop ya tiene la voz. Pueden llamar a su dispositivo EchoDop y ya funcionará con esta nueva voz. Es cuanto. Hasta la próxima.